La Policía Nacional, junto con la Agencia Tributaria, ha desmantelado en Valencia dos talleres de falsificación de artículos de marcas de lujo y han detenido a 20 personas en varias ciudades españolas, cuatro de ellas en Torrelavega. Vendían los artículos en mercadillos, por teléfono y también por internet. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado unos talleres de falsificación de marcas de prestigio ubicados en Valencia en una operación en la que han sido detenidas 20 personas en varias ciudades españolas, entre ellas Torrelavega. Las falsificaciones se distribuían desde la capital del Turia, en diferentes puntos del país, a través de mercadillos, venta directa o internet. En la operación se han requisado 360.000 euros en efectivo y otros 600.000 han sido bloqueados en 11 cuentas bancarias.